Si supieras cuánto yo te adoró Si supieras no andarías por ahí robando más besos Si supieras que nunca se ha quedado en el brujo Te has robado mi vida, si supieras no te mandarías un sueldo Robaste mi vida y sin luz han quedado mis ojos Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada Y la razón llena de sombra, nada pierde dolor Si supieras el valor de odiarte Si tuviera mi campana, no dejarte y echarte a la puerta Si pudiera que mi boca se ha quedado en el brujo Te has robado mi vida y sin luz Si supieras no te manda, no dejarte y sin luz Si supieras no te manda, no te manda, no te manda Y la razón llena de sombra, nada pierde dolor Soy mentira, soy moral, soy una cancha Sigo el hilo de tus pasos que me llevan al abismo Esquiciada, si hay justicia en la tierra Que se encargue de tu alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú, 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 eres de mi vida y sin luz Ha quedado con mis ojos Robaste mis sueños y ya Ya no tengo nada Y me abrazo Llena de sombra Y nada pierde dolor ¡Muchas gracias!